El estado de Baja California se ha convertido en una verdadera zona de guerra entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. La violencia se está agravando en Tijuana, particularmente en la delegación Playas en la zona norte de la ciudad, la colonia Castillo, la 10 de mayo y áreas circundantes, donde cuerpos de hombres y mujeres masacrados, cercenados y abandonados, han sido localizados por las autoridades. Así lo revela el semanario Z Tijuana, al señalar que diversas células de ambos cárteles han incrementado los hechos de violencia a partir de una orden directa de Ismael el Mayo Zambada. De acuerdo con el medio antes referido, la guerra criminal dio un nuevo giro tras el asesinato de Luis Enrique Hernández Alcalá, ocurrido este pasado 14 de abril en el Parque Explor de la Riviera Maya en Quintana Roo, lo que significó un golpe a la estructura financiera del cártel de Sinaloa. Luis Enrique Hernández Alcalá era un hombre muy cercano a Ismael el Mayo Zambada, fue asesinado mientras andaba de vacaciones. El pasado 28 de junio otro importante operador del cártel de Sinaloa fue asesinado. Francisco Alberto López Galván alias El Huachi, quien mantenía el control de los bares para los fines de venta de droga y cobro de piso, fue privado de la vida en el fraccionamiento Santa Fe, del municipio de Benito Juárez. Así la cruenta guerra criminal que se vive actualmente en Baja California, se desplazó hasta Quintana Roo, donde los contras le dieron piso como se dice en el argot criminal, a operadores importantes del Mayo. Z Tijuana refiere que la orden del Mayo fue para todas las células del cártel de Sinaloa, para que dejen atrás sus diferencias y se unieran para erradicar a los narcomenudistas y sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación, para enviar un mensaje a El Mencho. En Baja California, las células de los Aquiles, los rusos y los cabos trabajan para el cártel de Sinaloa, aunque lo hacen de manera independiente, sin embargo, tras la orden del Mayo, se unieron para sacar de ese territorio a sus rivales. Z Tijuana señala que la respuesta por parte del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Ceguera Cervantes El Mencho, no tardó en llegar, con un perturbador hallazgo hace unos días. Una maleta fue abandonada en un parque de Tijuana, en cuyo interior había dos cabezas humanas, junto con el mensaje que citaba, esto es para todos los putos que apoyen a la lacra en playas, ya hay nueva administración, firma atentamente la menchiza. Evelyn Arles de Florencio Barajas y Herube Bernal Meléndez, residían en la colonia Manuel Paredes. Entre la noche del 25 y la madrugada del 26 de junio, ambos fueron localizados por sus verdugos. Los levantaron, los llevaron a un cuarto abandonado utilizado como picadero y ahí les dieron muerte. Les cercenaron la cabeza a ambos, depositándolas en sendas bolsas de plástico que introdujeron en una vieja maleta. En medio de la guerra sangrienta entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco, con sus cuerpos desmembrados, terminó la historia criminal de Evelyn y Herube. Z Tijuana informó que quienes están encabezando las matanzas en la zona oeste de la ciudad de Tijuana, son dos células en particular. Por el lado del cártel de Sinaloa, un hombre al que identifican como Edwin Antonio Rubio López, perteneciente a la célula de los Aquiles de los hermanos René y Aquiles Arzate. Del mismo cártel, pero de la célula de los cabos comandada por David López Jiménez Cabo 20, identifican como uno de los asesinos a Leonardo Llamas Robles alias Cabo 45, y a otro sicario a quien solo han identificado con el apodo de El Tamal. Por parte del cártel Jalisco Nueva Generación, Z Tijuana señaló que los investigadores refieren que se trata de dos hombres quienes han intensificado la violencia y la inseguridad en la zona norte de la ciudad, Javier Adrián Beltrán Cabrera alias El Pedrito, e Isaac Aliú Chávez Cabrera alias El Puma. De acuerdo a investigadores de la Mesa de Coordinación de Seguridad, estos serían los sicarios que tanto del cártel Jalisco Nueva Generación como del cártel de Sinaloa mantienen la guerra sangrienta en el oeste de la ciudad. Esta guerra entre cárteles convirtió a junio en el mes más violento en lo que va de 2022 en Tijuana, con un registro de 199 asesinatos en esa ciudad. Cuerpos desmembrados, calcinados, con narcomensajes y ejecuciones directas, son parte de la estadística diaria en la ciudad. Hasta el 30 de junio, Baja California llegó a 1.273 muertes dolosas en lo que va de 2022, documentó Zeta Tijuana.